Pues hoy he pedido un Too Good To Go para que no se desperdicie la comida y mira, lo he pedido en el Caprabo y mirad todo lo que viene A ver... Todo está abajo de yogures Mirad, toda esta caja llena de yogures, pollo, etc. Y, o sea, nos ha costado solo 4 euros y es que como es comida que se va a desperdiciar y tal, pues he pensado Esto obviamente no nos lo vamos a comer en un día ni de broma Pero yo que sé, vamos a ir por la calle y a gente que le apetezca y que quiera comerse un yogur, pues se lo damos, ¿sabes? Porque es que es comida que se va a tirar y pues para no desperdiciarla que hay mucha gente pasando hambre en el mundo, ¿sabes? Y pues no hay nada mejor que hacer porque nosotros tampoco nos lo comeremos todo, así que dentro vídeo Y, o sea, nos han dado todo esto, no es comida que va a calucar hoy o que va a calucar aquí poco y se va a tirar por si querían esa hora Yogures Ah, yogures, sí O sea, podéis coger todo lo que queráis, ¿eh? ¿Qué me quedo? ¿Caduca no y en las danés? Sí, yo estoy de... ¿Puedo probarlo? Muchas gracias ¿Algo más? No, no, esto ya... Vale, muchas gracias Gracias a ti Vale Vale, pues de momento no hemos tenido mucha suerte, solo nos han cogido algo las dos primeras personas a las que hemos preguntado Y pues otros dos grupos de personas nos han dicho que no Me da a mí que todo esto se va a tirar, ¿eh? Vale, nos acabamos de encontrar a otra pareja de personas y tampoco ha habido suerte Ay, que nos atropellan Joder, es que encima estoy ya todo sudado, bueno, estamos los dos sudadísimos Y es que la gente no quiere, tío, pero porque hoy es fiesta aquí en este pueblo Y pues la gente que sale a la calle se va a la fiesta Y no hemos... no ha sido buen día para hacer esto Pero es que claro, como no sabíamos cómo funcionaba el Too Good To Go ni nada, ni qué nos iban a dar Pues hemos dicho... vamos a probarlo, ¿sabes? Y ya que nos habían dado esto, pues hemos dicho... ostras Podemos aprovechar y dárselo a la gente porque... es que... es increíble la cantidad de comida que hay, ¿eh? Madre mía Vamos a seguir dando una vuelta, si no ya... pues chao vídeo Vale, pues una chica que acaba de pasar, que no quería salir ni nada en el vídeo Que lo entiendo Pues ha cogido un yogur Pues algo, algo, ¿sabes? Aunque no salga en el vídeo y nada Vale, pues puedes coger de lo que queráis Vale, natillas ¿Y yogurts de proteína? Sí, bueno, es que no lo manjaremos todo Vale, sí, eso también, perfecto Muchas gracias Adiós Oye, pues acabamos de pillar una buena racha y nos han cogido varias cosas y mirad O sea, está acá... bueno, ya vamos por la mitad más o menos Y el pollo en plan... Aunque el pollo, aunque no se lo lleve nadie, se lo daremos a los perros Y ya está Y es comida que se va a desperdiciar hoy En plan, tenemos yogures y tal, si querías algo Puedes coger lo que quieras, ¿eh? ¿Te importa salir o no? Es igual, sí, sí Ah, vale Pues coge todo lo que quieras Vale, gracias Adiós Eh, pues de momento llevamos 50-50 de acierto con las personas más o menos Habremos preguntado a unas 8 y unas 4 nos han cogido Y bueno, a ver Todavía queda bastante, pero al menos no se va a desperdiciar tanta, tanta comida, ¿sabes? Bueno, si no, pues... Uy, es que no controlo todavía esto Pues... a ver, nosotros nos comeremos algo Y ya lo demás, pues ya sí que será para tirar si no nos acaba Vale, eh, mira, es que estamos grabando un vídeo para YouTube No sé, no sé si sale lo que es Sí Vale Eh, porque hemos hecho... Bueno, ¿te importa salir? Si no, no pasa nada No lo sé, explícame de qué es Porque hemos hecho un pedido en una aplicación que te dan comida en los restaurantes y supermercados de comida que se va a desperdiciar Y, por ejemplo, tenemos un montón de yogures que caducan hoy Sí Pero que obviamente se pueden comer, ¿sabes? Claro Y para no tirarlos Sí Por si quieres coger lo que quieras Si no es comida que se va a desperdiciar Puedes coger todo lo que quieras Ah, pues es que me iba ahora mismo al pueblo Ah, ya Perdona No, no pasa nada Estoy aquí, pero además acabo de llegar Sí Así que estoy con la fiesta Pero vamos, que sé esto, ¿eh? Que es una idea maravillosa que lo promocionéis Bueno, muchas gracias Muchas gracias, ¿eh? A todos te dan lo que... La comida que se va a desperdiciar ese día Y pues tenemos aquí un montón de yogures por si queríais algo Para que no se desperdicie ¿Que den yogures? No, da igual Yo podría haber dado, yo qué sé Unas patatas o algo De caldo que no hay Fue la verdad otra cosa Dios mío Eh, dos personas que hemos parado ahora Y tampoco han querido Se han llevado yogures que me querían comer yo Quiero llorar Todo esto se va a tirar Mira, ahí hay otro señor Vamos a preguntar Mira, esto fue aquí Vale, nos atamos de encontrar aquí un orón suelto Mira, seguro que la tenían metida en una caja No, es que hay pollo dentro Ya No metas que todos comen Pobrecillo Y estamos llamando a la policía Bueno, no pasa nada, ¿eh? Ah, no, ah, yo pensé que era pollito vivo No, no, no No, el pollo de comer Es que está acostumbrado con el trato con los animales Con las personas Porque si no mordería No, no tengo nada Va Ay, qué bonito Qué bonita Qué bonita Qué monada Se va a caer, se va a caer No te vayas Venga, para una película Este es muy bonito Míralo Sí, pero Pero pobrecillo No sé, yo no sé qué tipo de alimento debe comer esto No, tampoco Para mí que es un carnívoro Ahora hay un gatito por aquí Ay, Dios mío Míralo, qué mono Hola Tiene miedo Hola Pues al final la intención del vídeo ha cambiado Salvando un hurón O sea, de pasar de regalar comida Que se va a tirar Que se va a desperdiciar A rescatar un hurón, ¿eh? Somos personas de caridad O sea, atraemos Atraemos, no sé Los sucesos extraños Siempre nos pasan cosas así Bueno, pues ahora El pollito este Se lo quería comer el hurón Sí Se lo metió en la caja Se lo vamos a dar a los perros Si eso lo grabo Y los yogures Pues los que podamos Nos los comeremos Y los demás ya Pues se tirarán Vale Acabo de descubrir una función de este O sea, de El gimbal que llevo Que Mirad Ahora me sigue la cara O sea Increíble Y Y Y...